Ok, me gusta. Vamos a hacer así un poquito para marear. Bien, nice. Ok, bien facilito esto, eh. Ahora salen por ahí, ¿no? A saco. Pues tomad. ¡Puma! Bastión, ¿qué te pasó? El pobre Bastión. Se ha gastado la última, ¿no? ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Overwatch 2. Y tenemos bastantes cosas que probar. La maestría con héroes, Baluarte. Que es como la maestría de héroes, pero rollo cooperativo. Por cierto, ya he completado el pase de batalla. Aquí lo veréis, ya estamos donde los títulos, ¿vale? Así que ya tengo a la Moira. Ya tengo a esto, gente. Lo vamos a probar en algún vídeo también. De momento me cambio de sitio. Y nos veremos en la maestría de héroes, Baluarte. Vale, a ver, tenemos... Me da igual, realmente. Voy a ir de diva, ¿eh? Si se coge Kiriko, voy de diva. Que se pille Kiriko, no tengo ningún problema. Sí, sí, me parece bien. Vale, a ver, ¿de qué va esto? Venga, let's go. A ver, ¿qué tengo que hacer? Baluarte activado. ¿De qué va esto? Tenemos que defender la torre B. Eso de ahí. Pues vamos. ¿Y esto qué es? Aumento de daño. Y esto es sanación. Vale, a ver, Bastion, ¿vienes? Claro, es que están aquí los bichos. O sea, ah, y son bichos bomba, ¿eh? No te lo pierdas. Venga, vamos a darles a saco. Vale, en principio no veo yo ahora la necesidad de ir en grupo. Pero sí que veo la necesidad de cargarme esto si se va por el otro camino. Vale. Me sirve. Bien. Aumento de daño activado. O sea, esto es un poco ir salvando por nuestra cuenta, ¿no? O sea, cada uno defiende un flanco. Vale, me gusta. Vale. Ok. Hay una bomba. Este tenía una burbuja de Zarya, el tío. Estoy flipando. Bueno, pues ya está. De momento me parece como un Tower Defense, ¿no? Esto. Pero con muchos flancos. Ok. Vale. Aumento de daño activado. Ronda superada. Asumo yo que no van a hacernos... ¿Esto qué es? Una torreta. Torreta, ok. Activar. Ah, ahora tenemos que defender la torre A. Pues vamos. Asumo yo que van a venir bichos más fuertes, ¿eh? Venga, ¿y esto qué es? Esto es reparación de torre. Y esto, activar la torreta. Vale, ¿dónde están los bichos? Vale, por ahí hay uno. Yo lo doy a ese. Robot de ataque. Venga, bastión, amigo. Pégales a ese. Ahí, muy bien. Es un Tower Defense, literalmente, esto, ¿eh? A ver, cuidado que se puede estar disparando cosas. ¡Qué cabrón! Es un bombardero, soy yo, Jean Rat. Ponía trampero, ¿no? De hecho. Granadero, granadero. Venga, todo el mundo fuera, por favor, ¿eh? ¿Quién ha traído novatos? Este modo es muy facilito, ¿no? Venga, fuera. El modo está chulo. El modo está chulo porque es como muy comodito, ¿sabes? Y eso siempre es agradable. Ronda 3 de 10. Claro, es que yo asumo que esto se va a complicar en algún momento, ¿no? Ronda 3. Ahora tenemos que defender todas las torres. Supongo que sí. No sé dónde están yendo. O tengo que... Tenemos que matar robots y ya está. Pero es que no sé dónde están pegando ahora, no lo entiendo. No lo están pegando a ninguna torre como tal. Vale, pues no sé. Supongo que esto es para cargar la ulti, así que no me la voy a gastar aquí. De hecho, llevo rato desde la primera ronda con la ulti y no sé. Me la podría haber gastado, ¿no? En algún momento. Vale, ronda superada. Estará sin más. Robots por ahí moviéndose, ok. Torre C. Pues venga. Barriles explosivos. Aumento de daño. Voy a comprarlo. Ah, ya lo he comprado esta. Vale, a ver. Quiero reventar esas mierdas. Porque voy a meter aquí una ulti. Venga. Ahí lo tenemos. Vale, me carga muchos. Ok, la ulti. Creo que no pasa nada si la spameo, ¿eh? Tengo que decirlo. Claro, ¿veis? Ahora la Kirikos ha metido también a hacer la suya. Me parece perfecto eso, la verdad. Ojo, cuidado, ¿eh? Cuidado con ese lado. En este lado estamos un poco mal. Venga, vamos a darle ahí. Joder, cargó la ulti super rápido en este modo. O sea, no tirarlas a estúpido. He hecho el huevo las primeras rondas. Y dejan un huevo de sanación aquí. Esto es imposible perderlo, ¿no? Venga, ronda 5. Solo había uno. Saldrán snipers, ¿no? ¿Sumo en algún momento? O sea, ¿por qué están atacando esta torre si no están ni siquiera cerca? Vale. Vale, vale, vale. O sea, como que nos distraen saliendo lejos, pero aparecen por aquí igualmente, ¿eh? Vale, me comió una granadita de este tío. Bien. Pues no sé. Amigo. No tienes granaditas, por favor. Hostia, el cohetero. Fuera de aquí. Venga, una ulti. A ver qué tal. Vale. Me gusta. Bastión, amigo. Te dejaste en tu zona algunos bichitos. Me cago en la leche. ¿Están disparando a la torre? ¿Quién? Ah, el granadero. Vale. Ok, he ido un poco igual. Uh, mira cuánto bicho ahora, ¿eh? Vale, hecho. Preparaos para practicar la puntería, dice. Ok, será una ronda de práctica, ¿no? Supongo que no hay que defender nada aquí. Vale, perfecto. O sea, ha caído uno, nada más ha aparecido. Esto ha sido increíble. Venga, fuera tú. Ah, que no se caen como tal. Hay una... Para ellos hay una barrerita. Ok. O sea, practicar puntería. Esto es para cargar la ulti, literal. Vale, esto es para cargar aquí la ulti un poquito para las siguientes rondas. Vale, torre C. Esa de ahí. Vamos a ver qué mejoras hay. Barriles. ¿Esto qué es? Ataque aéreo. Voy a comprarlo. Ah, vale. Y eso mete una... Una explosión alrededor, ok. ¡Hostia! ¡Su puta madre! ¡Dadme, dadme! ¡Dadme, protege! Ni siquiera se ha visto la explosión bien. Se ha petado tanto de cosas que no se ha visto bien. Dios, esa ulti ha sido la... ¡Hostia! Vienen muchos. Vienen muchos. Venga, fuera de aquí, por favor. Soltadme. Error. Vale, bien. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Mira, voy a activar esto aquí. Ok, me gusta. Vamos a hacer así un poquito para marear. Bien, nice. Ok, bien facilito esto, eh. Ahora salen por ahí, ¿no? A saco. Pues tomad. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Bastión, ¿qué te pasó? El pobre Bastión. Se ha gastado la ulti para nada. La torre B. Pues vamos a defender la torre B. Venga. Robot tanque. Bueno. Los robot tanques son un poco de aquella manera. ¡No! ¡Explosiones! Ah, el aumento de daño eso es alrededor. De donde lo has comprado. ¿Qué son estos robots? Vale, no lo sé, pero me los cargo fácil. Ok. Venga, tú la cabeza, robotito tanque. Ahí lo llevas. Nice. Salen más. Estoy flipando. Este se va a caer. No parece. Bueno, no problem. Vale, le paré a una, pero me tiró dos, eh. Ojo, poca broma. Fuera de aquí. Fuera tú también. Muchas gracias, niña. Me ha sanado. No, te gastaste la ulti cuando se está acabando la ronda, amigo. Vaya. Este bastión le gusta gastarse las ultis. Está entretenido el modo. Torre C, vámonos. Tenemos la torreta. Tenemos el ataque aéreo. Campo aturdidor. Vale, fuera usted, por favor. Bien. Ok. Uh, con tal moneda. Qué rico. Venga, eso lo tiro por ahí. Porque me apetece. Oh, me han matado. Vale, ahí está la complicación. Te revientan de una. Vale. Venga, salvenme, salvenme. Venga, o sea, aquí... A partir de la ronda 9 ya tengo que meter la matriz. ¿Vale? Claro, es que te revientan muy fácilmente. Ok. Vale, 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 vale. ¡Todas las torres! Voy aquí para aquí a cositas. Voy a meter esto. Campo ralentizador. Torreta. Y esto es curar la torre. Ok. Ronda 10. Cada uno se tiene que encargar de una torre, por favor. Esto se va a complicar mucho. Vale, le están pegando a esta. Bien, fuera. ¡Hostia, están apareciendo por aquí ahora! Vamos, vamos a la C. ¿Vale? Ok. Fuera la torreta. Vale, el bombardero, cuidado. Buah, cuidado que mete mucho daño este tío, ¿eh? Voy a meter cositas por aquí. ¿La torre a cuál es? ¡Ah, que hay un torsion! ¡Pero si me acabo de ir de ahí, no había nadie! Venga, fuera tú. Bien, y ahora tú. Buah. Eh, torre a... ¿Vale una ulti por ahí? Ok, me subo al robot. Al meca, que diga. Las torres es lo que está peor, ¿eh? ¿Cómo que la C? Ah, es el torsion mismo, ¿eh? Venga, clon de torsion, tío. Es que la hostia. Venga, fuera tú. La torre B. Hostia, qué lío esto, ¿eh? ¡Ah, hay un sniper! ¿Vale? ¿Fuera tú, amigo? Habrá más snipers en algún lado. Asumo. Vale, vamos a reventarnos eso. O sea, menos mal que aguantan. ¿Dónde está el torsion? Voy. Dios, qué pesado el torsion. Por la torreta. Vale, estamos a punto de ganar, ¿eh? De todos modos. Vale. Nos lo hemos pasado. Ok. Bien. A ver, el modo es curioso. Pero hasta que no llega la última ronda, no sufres demasiado, realmente. Jugada destacada. Oh, me he hecho P.O.T.G. Vaya, ¿será cuando he petado 40.000 robots con una ulti? A ver, ¿eh? No, creo que no. Ah, sí, sí que ha sido aquí, sí que ha sido aquí. Que el Bastion, he dicho, el Bastion se ha gastado la ulti para nada. Mira eso. ¡Pumba! Mira esa puta locura, tío. Me encanta. Ok, para ver todo ha estado bien. Yo asumo que nos lo hemos pasado y hasta aquí no hace falta más estrellas, ¿no? Están como bloqueadas, o sea, vale. A ver, abandonar partida. Vamos a mirar. Vale, y simplemente me deja otra vez aquí. O sea, es como un modo Tower Defense con tres torres. Ya está, sin más. Y puedes ir subiendo la dificultad. Según te lo vas pasando. Práctica con IA también. De esto hay recompensas, que es por ejemplo este de aquí. Entra en el baluarte. Y es un cubo así, un poco... No sé cómo llamarlo, sinceramente. Un cubo de estos de la zona de entrenamiento, que tienen los palitos estos azules. Vale, es interesante como poco. De momento, lo dejamos por aquí. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase V.